Continuamos en los servicios diarios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Son 5 días, 15, 20 minutos, media hora. Si puedes hacer una hora diaria en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. En cualquier momento que tengas tiempo, mantén la disciplina 5, 10, 15, 20 minutos, media hora. Si puedes hacer una hora mejor para que mantenga nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Duro, duro.